La taracha es con la dictadura reina Pedecer y portar si bien es la consiña El autor chido te castigará y te crucificará Si no te portas bien te lo aseguraré Vamos a crear y a dibujar todos los votos posibles Calificamos tu dibujo que mandas en Discord, que increíble En Atarashi School la creatividad es la meta Si te esfuerzas serás el mejor, no lo dudes ni un instante Bienvenidos a Atarashi School Donde la dictadura es la regla Pero con amor por la arte y la pasión Juntos crearemos, vamos a darle acción A cortarse bien si no quieren que los rapemos Bienvenidos a Atarashi School